Shalom, amadas vidas de Kadosh Baro Hu en este nuevo día que nos permite poder compartir con todos ustedes un poco de la Torah hoy vamos a hablar de que Elohim no es una trinidad, como muchos creen al hablar de este tema debemos hacerlo taxativamente de una manera plausible de lo que Elohim es y la mayoría de evangélicos y católicos es lo que creen, creen en la trinidad no creen que es un único ser, sino que creen que Yeshua es Elohim y que el Espíritu Santo es una tercera persona llamada Elohim también y partiendo, como saben muchos, de que yo no creo en el Nuevo Testamento y si es la Torah, pero no en el Nuevo Testamento ya que hay mucha teología metida dentro de él y debemos ver lo que es la base de este vídeo, de esta enseñanza que la base la encontramos en Deuteronomio 6.4 todo el que quiera puede abrir su Biblia conmigo en Deuteronomio 6.4 y veremos la base de nuestra fe, la fe de los Yehudí que no creemos en una trinidad, ni en un enoteísmo, ni dualismo tampoco nosotros creemos lo que dice la Torah, y voy a usar la Torah solamente en este, en esta pequeña, digamos, premisa y debemos hacerlo en Deuteronomio 6.4 como he dicho antes que nos dice de la siguiente manera yo creo que está muy claro no dice que son tres ni que sean dos sigamos viendo más escrituras otro texto que les invito a leer se encuentra en Deuteronomio 32.39 vayamos a las escrituras en Deuteronomio 32.39 dice de la siguiente manera vete ahora que yo soy y no hay dioses conmigo yo hago morir y hago vivir yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano como ven, este texto en Deuteronomio 32.39 dice que no hay dioses con él un texto que también es muy claro y ya que, como dije yo no creo en el Nuevo Testamento y sigue en la Torah sobre este tema para refutar la Trinidad veremos a otro texto números 23.19 este texto va especialmente para todos que creen que Yeshua es Elohim o sea que Yeshua es un hombre y aquellos creen que es Elohim vamos a este texto este texto este texto está en números número 23.19 para debatir que Yeshua no puede ser Elohim ya que aquí dice claramente que Elohim no es un hombre como vemos en números 23.19 leemos así de la siguiente manera en el verso 19 Elohim no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta como ven el texto es muy claro Elohim no es un hombre sino que es un Elohim una cosa que está por encima de nosotros y que por poco podemos percibir con nuestros sentidos naturales tenemos que hacerlo con los espirituales de momento solo estamos viendo la Torah vamos a Éxodo 20.3 Éxodo 20.3 que nos dice de la siguiente manera dice no tendrás dioses ajenos delante de mí otro texto que está dentro de los 10 mitbots o sea los 10 mandamientos por lo tanto es un texto que debemos guardarlo todos y dice que no tendremos dioses delante de los o sea otros dioses para todos aquellos que creen que Yeshua es Elohim y para acabar dentro del marco de la Torah quiero ir a Deutronomio 5.7 que nos dice lo mismo que acabamos de leer ahora Deutronomio 5.7 dice no tendrás dioses ajenos delante de mí también o sea lo dice allí y lo dice aquí también para el que vea que no que no lo digo yo que lo dice la Torah y antes de acabar para leer un poco también fuera de la Torah quiero ir al libro de Isaías del profeta Isaías para no enfocarlo todo en la Torah porque como ven la base de todo esto es la Torah de que elogino es uno que no son dos ni tres y en el libro de Isaías 43.10 al 12 43.10 al 12 nos dice de la siguiente manera dice vosotros sois mis testigos dice Hashem mi sirvo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy antes de mí no fue formado el ojín ni lo será después de mí yo soy Hashem fuera de mí no hay quien salve yo anuncié y salvé y hice oír y no hubo entre uno vosotros dios ajeno vosotros pues sois mis testigos dice Hashem que yo soy el ojín más claro yo creo que el agua no habrá un ojín después ni antes que él por lo tanto solo hay uno y para acabar dentro de los de los profetas en Isaías 44.6 nos vamos a leer de la siguiente manera Isaías 44.6 dice así así dice Hashem rey de Israel y su redentor Hashem de los ejércitos yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay el ojín más claro el agua y ya para acabar quiero poner un texto del nuevo testamento para todos aquellos que creen en el nuevo testamento yo creo que este puede ser un texto que puede ser histórico y se puede decir de lo que pudo decir Yeshua en cuanto a este tema que estamos tratando hoy y este texto lo encontramos en Marcos 12.29 que nos dice de la siguiente manera Yeshua le respondió el primer mandamiento de todos es oye Israel el señor nuestro lojín el señor uno es como ven la Torah lo dice claro Yeshua también lo dijo claro que solo había un elojín en que yo no crea en Yeshua como el Mesías pero para todos los cristianos que creen en él él mismo dijo que ese era el primer mandamiento de todos que solo hay un elojín por lo tanto nosotros los yehudí no creemos en la Trinidad no creemos en el dualismo ni en el otrismo y espero que les haya sido de luz y de bendición este breve video en este Shabbat gracias y puede compartirlo con todo aquel que desee tiene mi total autorización y puede también pegarlo en las redes sociales lo que usted desea también agradecerle que hayan visitado mi canal y para que todo aquel que quiera se suscriba muchas gracias toda la raba y que Hasen les sea de gran luz y bendición Shalom Shalom Gracias.